Hacemos una línea de 12 cuadrículas vertical y otra de 12 horizontal. Ahora sacamos intermediarias de 4 y 4 y empezamos a formar la estrella. Utilizando cada uno de estos puntos de referencia, muy fácil, vamos dándole todo el ángulo a la estrella. Ahora unimos estos diagonales y se va formando un cuadro. Y ahora vamos a generar el contraste, así de fácil es. Cualquier persona desde casa lo puede hacer por ambos lados. Vamos coloreando con nuestro Sharpie, generamos el contraste y listo. Si te ha gustado califica este tutorial de 1 a 10, que puntajes nos regalas y recuerda que estamos subiendo videos todos los días.